El señor Guillermo Burdizo. Muy bien. Quien está del otro lado y aquí vamos a saludar. Hola Guillermo, querido Renato de La Paulera con Gastón Edul, Rubén Santos, Eva González, te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Renato. Hola a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cuando es en el estadio también almuerzan o no? Sí, sí, sí. La verdad que servicio completo. Desayuno, entrenamiento, almuerzo, todo como si fuera domínicos. ¿Y ya pasó o todavía no almorzaste? No, no, no. Recién pasó el baño frío, así que bueno, ahora es bañarse y almorzar. Guille, te hago una pregunta antes de meternos en lo futbolístico. Vos que ves esto que está pasando hoy en Independiente, has jugado en otros equipos del fútbol argentino también, pero me parece que este profesionalismo con el cual hoy se toma un montón de cuestiones que antes quizás, en el inicio de tu carrera no ocurría, digo esto de darle tanta importancia a la alimentación. ¿Está independiente hoy a cualquier club de Europa en ese sentido, digo, en cuanto a todo el contexto de la vida de un futbolista de alto rendimiento como ustedes? Sí, 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 totalmente. Y te digo, la verdad me sorprendió porque bueno, yo la última vez que había ido a Villa Domínico fue a jugar en Interiores y bueno, me encontré con un predio totalmente distinto, unas canchas muy buenas, una sala de kinesiología buena, sala de gimnasio, la sala de comedor, toda la atención, los profesionales que tiene, la verdad que todo eso antes, como dijiste vos, no se tenía en cuenta y hoy Independiente está a la altura de los mejores de América y lo comparto con los mejores equipos de México, donde esto es algo primordial en México y la verdad que bueno, tener esto día a día, yo sé que es un gasto muy grande para Independiente, pero que lo haga este esfuerzo a nosotros no nos importa y la verdad que vemos todo eso como una inversión siempre para el bien del jugador. En México es habitual en todos los clubes casi esta cuestión de la alimentación. Exacto, totalmente, es algo muy normal porque bueno, también ellos copian mucho todos los Estados Unidos y Estados Unidos imagínate es primer mundo, entonces bueno, es muy normal y que se haya hecho acá en Independiente con todo lo que implica, todos los gastos, porque no es una persona que cocina, son varios, es mover de un lado hacia otro, comida, cocinero y te digo también nutricionista, entonces bueno, es la mejor atención que puede tener el jugador y hoy estamos viviendo eso. Antes de llegar a Independiente, Nico, cuando estabas, Nico, Guille, justo estaba diciendo antes de presentarte, se me mezclan todo el tiempo, Guille y Nico, y te debe pasar. Antes de llegar a Independiente, yo sé que tu hermano tiene una relación de amistad de muchos años con Gaby Milito, pero independientemente de esto, ¿cómo veías a Independiente a la distancia, sin consumir el día a día, estando un poco alejado? Imagino que esa sudamericana en México, la obtención de la sudamericana y de la manera que se obtuvo, trascendió, ¿cómo veías a Independiente y cómo te lo encontraste en relación a lo que esperabas? Sí, sí, se hablaba mucho en México de la obtención del título, también de Holland, de todo el sistema que tenía de trabajo y se escuchaba mucho de los jugadores jóvenes que estaban saliendo, de Busto, Franco, Mesa, Barco, la verdad que yo a la distancia, uno a veces cuando se va se pierde todo eso y cuando lo ve por tele se sorprende de algunos jugadores que no estaban cuando uno estaba en Argentina y de un día para otro aparecen y son figuras y ganan el campeonato, entonces bueno, se hablaba todo de eso y la verdad lo que me trajo a mí y lo que me incentivó a venir es a un equipo grande, no son muchas las veces que te ofrecen ir a equipo grande y obviamente más cuando hay copas de por medio, estamos jugando a Libertadores, entonces bueno, con todo lo que significa para Independiente eso, la verdad que no dudé un segundo en aceptar la propuesta. Y hoy ya te sentís adaptado nuevamente al fútbol argentino, Independiente, digo, por primera vez creo que me parece que encontraste una continuidad y una regularidad que al principio por distintas cuestiones, quizás en México el último tiempo por una lesión que habías tenido, no habías llegado a la Argentina con mucha continuidad y te costó con algunas cuestiones musculares ahí acomodarte, ¿hoy te sentís bien ya, afianzado? Hoy es así, hoy es así, es lo que vine a buscar, esta regularidad de poder jugar cada tres días y no sentir el esfuerzo por esa inactividad que tuve en México con una lesión de ligamentos cruzados, digamos, me había costado, entonces bueno, el semestre pasado la verdad que tuve dos lesiones y la pasé mal porque bueno, justo ante partidos importantes y hoy estar aprovechando este momento de jugar, la verdad que lo estoy disfrutando, uno siempre obviamente quiere ganar y rendir lo mejor en lo personal y que al equipo le vaya bien, pero en lo individual estoy muy contento de poder defender cada tres días o cada una semana la camiseta dentro de la cancha. Y te gustaría quedarte, creo que tu contrato termina en junio, te gustaría quedarte, te pusiste como objetivo tratar de buscar la continuidad independiente o tenés otros objetivos en el corto plazo? Sí, no, la idea, digamos, desde un principio fue venir, jugar y demostrar que puedo rendir independiente y quedarme obviamente. El balance se va a hacer cuando termine todo el semestre, después de la Copa de la Superliga, pero obviamente si me preguntás hoy, hoy quiero quedarme. La verdad que encontré un lugar muy lindo, un club muy grande, donde está a la altura de los mejores de América, por todo lo que te comentaba antes, donde hay un proyecto a largo plazo, donde está el día, hay muchas cosas que no se consiguen en ningún lugar y el futbolista tiene que valorar todo eso. Y la verdad que bueno, encontrar además de todo eso, un grupo de trabajo donde está Ariel comprometido con todo y donde es un gran profesional, donde tenés un grupo de jugadores que son jóvenes en la mayoría, pero son muy buenas personas, la verdad que uno cuando analiza todo eso, quiere quedarse. Guillermo, te quiero hacer dos preguntas. La primera, si es mucha la diferencia en cuanto al juego que hay entre lo que vistes en México, viviste en México, y lo que ahora estás independiente, pero que bueno, ya conocías del fútbol argentino, lógicamente. Y la otra vez, Pecola, vamos con que por ahí en algún momento se le cruza por la cabeza a Jola la idea de jugar con línea de 5, en el fondo, ¿no? ¿Te gusta ese sistema? ¿Es fácil adaptarse? A veces escuchamos de los jugadores, le piden a los técnicos tratar de no hacerlo. ¿Cómo te sentís vos en ese esquema? Bien, te empiezo por la segunda. No, la verdad que en ese sentido me adapto siempre, no tengo ningún problema. Obviamente, todo cambio siempre necesita un tiempo de entrenamiento, de preparación, y bueno, justo que son una semana larga y que se puede hacer. Entonces, nosotros como futbolistas tenemos que estar preparados para todas las situaciones, ya sea de cambiar de puesto, ya sea de cambiar de sistema, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer, la verdad que Ariel analizará que será lo mejor, pero en sí creo que pasa más por la preposición de los jugadores, y en ese sentido, Independiente tiene un plantel donde la mayoría de los jugadores puede ir cambiando, y no va a tener problemas si quisiera Ariel cambiar de sistema. Con respecto a la otra pregunta, era... La diferencia con el fútbol mexicano. El fútbol mexicano, sí. Acá lo que veo es que es mucho más físico, es muy físico el fútbol, y acá no se regala nada, acá no se regala nada. Allá a veces priorizan jugar mejor, lindo, de salir jugando, y no importa si vas perdiendo, no importa si vas ganando, digamos, como que siguen esa línea, y acá hay veces que los resultados realizan todo. Entonces, se puede jugar mal o se puede jugar bien, pero si no ganás, no sirve de nada. Entonces, me parece que también cuenta la cantidad de técnicos que se van por fecha, entonces creo que en México eso no sucede. Ayer decía, perdona, Guille, que te interrumpo, ayer Cecilio habló con los compañeros de Fox, y dijo que acá se pega un poco más, que allá, y que también él nota que no se cobra tanto, entonces hace que sea más fluido y más intenso todo. Sí, 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 por esta cuestión que tengo, es tan físico que si vos te vas a poner a cobrar todo, digamos, no hay juego. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En México, digamos, no se cobra tanto porque no hay tanto roce, y cualquier roce es amonestación, y si no, roja, digamos. Acá es fuerte, fuerte el juego. Digamos, no es de leal, algunas que otras, digamos, puede haber, pero si no, digamos, no es... Bueno, no es que el jugador va de mala leche, sino que va fuerte, va a todo o nada. Porque se vive así en Argentina, se vive no solamente en el fútbol, el jugador es ir al 100 y dejar todo, porque, digamos, todo cuesta. Entonces, bueno, creo que pasa por ahí. Guillermo, soy Gastón Edul, ¿cómo estás? Lo que es increíble es que tenés un gran juego aéreo, ganás en las dos áreas, y justo el primer gol que te tocó fue por abajo y en el área chica. Sí, 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 la verdad que, mirá, de ese partido lo que más, con lo más importante que me quedó es de que la pelota parada anterior salió lo que habíamos entrenado, ¿no? Que tiré en el segundo palo y poder bajársela a Nico y que él convierta. Después mi gol fue más, digamos, un rebote, me la dio el tucu, pero, bueno, obviamente todo eso se entrena y la verdad es que hay veces que sale y la tiro a taja, hay veces que sale y uno, digamos, la tira por arriba, por los costados, pero lo que quiero dejar en claro es que nosotros lo entrenábamos, no solamente el cabezazo, sino las pegadas, todo. Es una cuestión quizás de empezar a coordinar esas dos cosas y una vez que te enrachás, porque me pasó en México, me pasó en Argentina otras veces, una vez que agarra esa racha ya empiezan los goles de pelota parada que son importantes a veces. Eso te iba a preguntar, viste, porque muchas veces, no solamente este equipo de Holland, sino el que salió campeón en 2017 jugando muy bien, le achacaban un poco que quizás el punto débil era la pelota parada, a favor y en contra, pero eso claro que se trabaja, no está saliendo, si se quiere. No está saliendo, no, 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 es más, es algo que me sorprendió, es que acá en la pelota parada no se trabaja un día solo, se trabaja dos o tres días, ya sea en defensa y en ataque, donde en los demás lugares, en casi todos los lugares, se trabaja solamente el día antes del partido. Entonces, a nosotros eso nos deja tranquilos de que la trabajamos. Después, obviamente, puede salir o no, porque también además tiene un equipo enfrente, pero el trabajo está ahí, cada vez más intenso y se le busca variantes. Entonces, bueno, hay que encontrar el gol que nos está faltando. Guille, ¿se habla internamente ahí en el vestuario? Digo, hay cuestiones que a veces, muchas veces tienen que ver con la historia, con el pasado, el historial, lo negativo de una cancha, e independiente, históricamente la cancha de River le ha costado mucho. De hecho, repasamos que el último triunfo, no sé si lo sabés y no te lo cuento, fue en el 2009 y creo que yendo más allá en el 95. Me parece que ganó dos partidos en los últimos 25 años. ¿Tiene que ver o no? Por ejemplo, vos que sos nuevo, que viniste hace poco, que no formaste parte de todo ese proceso de la historia independiente, ¿terminas siendo influyente en algún momento o para nada? No, no, perdona, perdona, creo que a veces tiene que ver más la actualidad de los equipos, pero no, esos datos yo la verdad no sabía, no me fijaba y la verdad que no repercute en nada, ni en la semana ni en el día del partido. La verdad es que nosotros estamos trabajando muy bien, pensamos que podemos ir a hacer un gran partido el domingo y ganarlo, sin la verdad menospreciar al rival, respetándolo, pero nosotros sabemos que con la calidad de jugadores que tenemos y con todo lo que hicimos el fin de semana pasado, podemos hacer un gran partido. Y la última, por lo menos de mi parte, tiene que ver con un poco la función que está cumpliendo tu hermano en Boca y todo lo que se había generado hace un par de semanas atrás, que seguramente habrás visto y escuchado y alguna reacción por allí de Ariel también, que hay que definir si quiere un manager, cuando se hablaba de Independiente y la posibilidad de contratar un manager, producto de alguna declaración de Jojo en su momento, y Ariel diciendo, bueno, si se quiere un manager, ¿para qué? Porque nosotros mismos acá debatíamos, Ariel tiene una personalidad y se involucra tanto en cuestiones que no solo tienen que ver con el plantel profesional y con la primera, que a veces, si contratás un manager puede hasta chocar según la personalidad de cada uno. Y tu hermano da la sensación con una línea muy clara, uno el otro día vino al canal a Fox y lo vi lo claro que es en sus conceptos, lo claro que tiene el camino, y vos estuviste en Europa también, vos creés que es necesario un manager, y si con un técnico como Ariel es necesario un manager también, cuando muchas veces se involucra en más cuestiones que tienen que ver, aparte con el plantel profesional. Sí, son momentos de los clubes, la verdad es que yo lo viví en Boca cuando teníamos un manager, después pasó a no tener manager, ahora volvió, digamos, es como que es a veces la necesidad y el momento, ¿no?, de tener un manager, creo que era el momento para que Nicolás vaya a Boca y se reorganice todo después de esa final, ¿no?, de buscar un técnico. Hoy soy independiente, lo veo, la verdad, en otra situación, viene de un proyecto que empezó con un título y viene como a largo plazo, entonces, la verdad, no veo que tenga que, digamos, ir a buscar un manager para buscar alguna salvación, buscar algunas medidas que no encuentra Ariel, me parece que no está pasando por eso independiente. Me parece que es una necesidad a veces de los clubes, que es en algunos momentos sí, en otros no. En Europa no todos los equipos o los clubes tienen managers, generalmente los grandes sí, pero bueno, la verdad es que eso pasa también un poco por el presidente, el técnico, me parece que meter a alguien a la fuerza no iría porque, bueno, siempre se tiene que trabajar en armonía y, bueno, eso es una cuestión, como te dije, más en este momento independiente ya sea de Moyano y de Jona. Ahora sí, la última, digo, se habló mucho de la ausencia de O9 producto de la partida del Puma y esta puesta a punto de lo físico de Silvio. Para vos que estás abajo, muchas veces, por lo general independiente intenta casi siempre salir de abajo con una fluidez en la mitad de la cancha tratando de ser vertical y demás, pero es difícil jugar sin un centro delantero como están jugando ahora, centro delantero de característica de centro delantero. Silvio el otro día lo hizo y lo hizo bien el primer tiempo, pero digo, estar acostumbrados a jugar casi todos los equipos, imagino que a lo largo de tu carrera casi siempre jugaste con un referente de área. ¿Te cambia mucho? ¿No tanto? Mira, no cambia por lo que decías vos, porque estamos acostumbrados a salir por abajo, excepto en algunos partidos, a veces cuando la cancha no te lo permite, o el rival, digamos, entonces buscás a ese 9 a un pelotazo largo, pero si no, el juego independiente es ir por banda y la verdad es que empezar por abajo, empezar con la pelota, con claridad, entonces no tenemos la necesidad de ese 9 alto y que la aguante. El otro día quizás quedó un poco la falta de contundencia que tuvo el equipo, y por eso se habló tanto de 9, quizás si Cecilio hubiese hecho dos goles al principio, nadie decía nada, pero bueno, obviamente son formas de juego, hay a veces necesidad de ese estilo de jugador, creo que pasa más por la falta de contundencia que por otra cosa, más que se fue el Puma, que bueno, el año pasado estaba en un momento donde la tocaba con la espalda y la metía adentro, entonces bueno, es darle un poco más de confianza a los chicos que están arriba, que la verdad hicieron un gran partido y le faltó ese toquecito para cerrarlo antes, pero bueno, también seguir trabajando para buscar también otras alternativas de juego. Guillermo, fuiste muy gentil por estos minutos, por darnos la chance de conversar con vos, muy claro en tus conceptos, así que te agradecemos enormemente este ratito que nos diste, un abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto. Bueno, un abrazo y saludo para todos. Gracias, Guillermo Burdizo, el central de Independiente.